¡Prepárense porque arrancamos dos horas de mucha risa! Tus comedias favoritas, grandes artistas y el elenco más divertido de todo Puerto Rico. Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. ¡Qué chévere! ¡Buenas noches, buenas noches Puerto Rico! Estamos en vivo a través de Telemundo, los amigos que están fuera de la isla a través de telemundopr.com. Gracias por acompañarnos hoy con mucha, 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 mucha comedia para ti, papá. Saludos a todos los padres, felicidades a los papás, los que están trabajando aquí. El domingo es el Día de los Padres, así que felicidades para todos ustedes. Para mí mismo, para todos los padres, un abrazo. Bueno, pasaron las 7 de la noche, ¿adivinen qué? ¡No sonó la alarma del celular! ¡La quitaron! ¡La quitaron! Y no es porque ahora el toque de queda va a ser a las 10 de la noche. Es que dijeron que no la van a poner otra vez a sonar. El mejor regalo de padres es que no suene la chicharra esa. Porque cuidado, por más que tú sepas que iba a sonar una hora, el susto de la vaca que tú te llevabas, las mujeres buscando en la cartera, el celular donde está, si estaban manejando como la sonaban media hora antes, el susto en el carro, eso era un problema. Pero nada, gracias a Dios, ya la quitaron. Y yo pensando así, como los locos, bueno, los padres el domingo ya abrieron el mall, ya podemos ir con cita, ¿qué tú le regalarías a papá? Los papás son difíciles. Porque tú le regalas un pantalón cómodo corto. Y él dice, ¡ay, sí, ya yo tengo uno ahí! Porque tú haces eso y siempre llegas a la casa y ese el que tú le regalas siempre le aprieta un poquito, pero él tiene, el del que ya está rotito, está roto, y ese el mata pasiones. Y ya con eso él se mueve por la casa, ese que está brutal. Pero a que les pase mucho a los papás de ustedes, que tú le regalas una chancleta y siempre usa las viejas. Porque ella tiene el juanete y el callo marcado, la chancleta la tiene a molar y a moldar. ¿Verdad que los papás siempre tienen la chancleta con pintura? Siempre tienen como que pintar con la chancleta. La chancleta siempre tiene como pinturita por encima, escarchita, como puntito. Y oye, no se la apean. Ahora tú les regalas a los papás herramientas y no, las guardan, no las tocan, para que no se les dañen, las dejan ahí guardaditas. Y ahora están, les puedes regalar, pensando en estos tiempos modernos, una camisa en combinación con una mascarilla. Eso es ahora lo que está pegado. Ahí sí, creo que las tenemos por acá. Mira, una camisa de raya y una mascarilla de raya. Una camisa blanca con la mascarilla y eso está de moda, claro está. O le puedes regalar unos guantes para los pies y unos para las manos. Sí, ahí está. Para que eviten el problema. Ella tiene guantes para las manos, tiene las mascarillas y tiene el de los pies. Y ahí cae en moda, pero nada. De verdad que le deseamos a todos los padres feliz día de los padres. Que la pasen espectacular. Y Dios quiera que este próximo domingo podamos darnos un abrazo todos. Si no, mira, así de lejito, ¿ok? Pero cuídense, cuídense viejo. Gracias por vernos y nosotros nos vamos con nuestro hashtag. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Así es, ok. Me imagino que tiene que ver con papá. Claro que sí, ya que estamos dedicando el programa hoy a los padres. Pues también vamos a hacerlo a través de las redes sociales con el hashtag a papi yo. A papi yo. Claro que sí, para que le envíen su saludito a papá, su mensaje. Aprovechen ahora que se acerque el Día de los Padres, que nos digan qué regalitos les van a dar, ¿verdad? A papá, que sean creativos, ya que pues las tiendas, ¿verdad? Pues tenemos que hacer cita. A papi yo ya sé lo que le voy a regalar porque me diste una idea con eso de la camisa. Y la mascarilla, sí, sí. Porque él es algo así y eso le queda perfecto para su trabajo. Por lo menos compartir, ¿verdad? Aunque sea a seis pies. Bueno, nosotros arrancamos inmediatamente con la comedia aquí en Rainbow y sus amigos. Bienvenidos una vez más a este subprograma de la doctora Apolo. Luego les voy a hablar de mis productos. Pero mientras tanto, voy con este mensaje para todos ustedes. Y dice así. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. No me amaba. Nunca me amó. Un mensaje de un tal Amanda Miguel. O es Amanda o es Miguel. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de esta noche. Parece mentira. Antes él no quería, pero ahora quiere y hasta cobra por eso. Nena, deja que tus amigas disfruten de mi enorme talento, chica. No sea egoísta, mamá. Gato encerrado. Esto es un caso de morido y si tiene que ver con pensión. Con esto yo cuadro el caso y cerramos este mes súper bien. ¿Cómo? No, no, yo aquí hablando como las locas. Dígame su nombre y el motivo de su demanda. Buenas noches, doctora. Yo me llamo Carmen. Carmen Fogoná. ¿Carmen? Fogoná. Pues mira, para que te enfogones, te voy a dar 250 dólares de multa para que te enfogones con razón. Porque ya tú me tienes agitadita y esto está empezando. Así que vamos a ver, ¿cuál es la razón de tu demanda? Pues sucede que mi esposo, que se supone que sea mi cómplice, el amor de mi vida es un traicionero. Parece mentira. Mmm, qué bien. Esto está bueno. Esto está como un chismecito bien bueno. ¿Verdad? ¿Está bien? Dame más, dame más. Suelta más. Vamos, dame más detalles, nena. Pues ok, mire, le explico. Bueno, usted sabe que los beauty y las barberías estuvieron cerradas y pues yo soy rubia de beauty. Pues como usted, ¿me entiende? No, 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 no. ¿Qué? ¿Verdad? Yo soy castaño natural, full body. Ok. Pues sucede que yo le pedí a mi esposo que me la pintara de rubia, la cabeza. Entonces, pues, él se negó con todas sus fuerzas hasta que yo lo agarré por su orgullo y lo convencí. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Y entonces resulta que ahora mi casa está llena de mujeres histéricas, incluyendo unas amiguitas mías que van a mi casa para que él le pase la peinilla y se las pinte. ¿Qué le puedo decir, doctora? Ve, me queda, me queda espectacular. Oye, muy bien, me parece, me parece muy bien lo que estás haciendo. Digo, yo no le veo problema a esto. Dime, dime tu nombre, papi. Muy buenas noches. Papi. Uno nace con eso, negra. Mi nombre es Hermes Tilo. Hermes Tilo, señora doctora. Ay, gracias por lo de doctora. Me imagino que debe ser por las canas, ¿verdad? No, caramba. Eso se resuelve fácilmente con unos productos que yo traje, doctora. Y que le van a dejar el cabello, mire, de show. Aunque usted es un show de hembra. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Parece mentira, no te saces, no te saces. Oye, tú sabes qué, tú estás ganando este caso. Tú estás ganando el caso. Estás ganando el caso ya y esto no... No vamos ni empezando. No con la espía esta que me está ahí. Oye, doctora, me respeto, parece mentira. Ah, 250 dólares de multa por no respetarme. Cuando te digo arpía. Ok, tienes que respetar la ley porque yo soy la ley. Ok. Vamos a ver, continúa Hermes Tacazo. Hermestilo. Ah, Hermestilo, perdón. Hermestilo. Negra, cállate que te vas a pelar. Tú lo sabes. Hermestilo es mi nombre. Y como ella dice, yo al principio me resistí un poco, ¿verdad? Porque, no sé, porque tenía herido el ego. Pero cuando hice las pases con eso, me di cuenta que yo soy buenísimo con las manos. Y ya sabes, el resto es historia. En el barrio me dicen que la tengo santa. Las manos cada vez que las pongo. Oye, es bueno el muchacho. Es bueno el muchacho. Sí, es bueno. Sí, es bueno. Pues ahora mis amigas están locas con él. Ya yo no quiero que esté estilista. Él es mío. Ay, manasante, manasante, manasante. No me digas. Mire, doctora, lo que pasa es que antes lo mío era la mecánica. Porque usted antes se dedicaba a la mecánica. Yo mecaneaba, sí. Y también el trabajo pesado de construcción, pero me cansé. Y estando una vez recortándola a ella precisamente, tuve como una epifanía y me vi de lejos. Así. Y yo dije, wow, esto es lo mío. Esto es lo mío. Y empecé, empecé por la punta de su pelo. Y empecé a arreglárselo. Y poco a poco la fui arreglando. Y me he dado cuenta que lo mío es darle todo el cuidado y pintarle el pelo. Y todo el cuidado que se merece el cuero cabelludo. Eh, un momentito. ¿Alguien trajo aquí algún testigo? ¿Alguien tiene alguna prueba de lo que estamos...? Sí, yo quiero hacer pasar la gente que yo he recortado. Ah, como no, y si me puede ir explicando. Sí, aquí tenemos, aquí tenemos unos highlights. Este se fue muy rápido, no me dejo explicar. Este es lavado, lavado y recorte. Y además le pasé, se la pasé caliente la máquina. Muy bien, el próximo, por favor. Este fue completo el detailing. Este quedó aniquilado por dentro y por fuera. ¿Ah, sí? Mírese pelo, mírese pelo, muévelo. Muévelo, eso, eh, eso, eh. Ahí vuelve el primero, volvió el primero. Ahí estaba empezando, por eso no mejora. Pero, como ve, ha ido evolucionando y el último tiene el pelo, uff, precioso. Como el suyo. Ok, antes de yo tomar alguna decisión sobre este caso, vamos a traer a una persona que viene por primera vez a este programa. No. Sí. ¿Qué pasó aquí? Ya, eso es su entrada. Doctora. Bienvenida, sí. Estoy tan contenta. Tengo un gozo en mi alma. Feliz, feliz y contentísima por poder estar por primera vez en este programa. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el guille que usted tiene de antena parabólica? Que la veo ahí que... Doctora, que estoy haciendo unos high y low light en el pelo, en la caballera. A ver si doy un cambiesillo de look para este verano, doctora. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues adelante, usted está viendo el caso, si me puede explicar. Se cae de bueno, doctora, el caso. Se cae de bueno. Es un caso muy particular. De tengus celus de mi esposus. Y o lo que él hace, yo lo hago mejor. Pero, doctora, según el conocimiento que yo tengo para mí, cae en la categoría de peinitis, buenitis, I-O-U, presta atención, a ver si me explico. Si usted tiene talento, pues tiene talento. Y el talento lo hace talentoso. ¿Me entendió? No lo he entendido. Bueno, yo, la verdad es que... Bueno, ¿cómo llega a la conclusión? Doctora, porque tengo estudios en psicología, sociología, bioteología, tintología, cabellología, yautías, sandías, su tía y la mía. En conclusión... No hay nadie, recuerda que no hay público. Venga, para acá. Olvidaba el detalle. Ah, olvidó el detalle. Hay que medicarlo. No, doctora, hay que tisiarlo. Tisiarlo viene del verbo hacer tising. O sea, hacen el cabello lo que me hago yo para que me quede la muña para... Ah, muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctora. Contentísima de estar acá. Me retiro que se me quema el pelo. Dios mío, cada vez está más... Bueno. La decisión del caso. Al parecer, él es bueno con las manos. Sabe cortar, sabe pintar, sabe peinar, sabe arreglar y todo esto. Así que, le recomiendo que siga derrochando ese talento que tiene. Inclusive, yo le tengo... Como estilista puede seguir fácil. Y tengo una amiga mía que se parece mucho a mí, que quiere su servicio. Es idéntica a mí. Así que, ya lo sabe. Usted tiene que aguantarse como toda una mujer, que es su esposa, porque él tiene ese talento. Así que, pórtense bien, que Dios nos coja confesado y que Dios nos ampare. He dicho, gato cerrado. Gato encerrado.